Después, si usted, alguna de ustedes tiene alguna inquietud y quiere preguntar a una hija, levanta la mano, yo me voy a acercar para que le puedan preguntar un par de preguntas por la disponibilidad de ella, ¿ya? Porque no podemos retrasar mucho esto y no sé si vamos a poder hacerlo con todos, ¿ya? Así que lo que les pido es que no se vuelvan locos y locas y que lo tratemos de hacer tranquilamente, ¿no? Bueno, esto que está aquí es para que no lo pasen. Bueno, ya los tenemos acá. Un aplauso para Francisca, para los chicos. Voy a dar tu ánimo hasta el sembrano hace mucho rato a las chicas para poder conversar. Ah, y los chicos también. Bueno, antes de comenzar, me gustaría que podamos contar un poco cómo te sientes con este concierto que va a dar acá en tu parte y con la gente de Salón también. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta de estar de vuelta en tu parte. Estábamos en el auto conversando como vinimos hace como un año y medio, dos años juntos de Salón y nosotros a tocar hace un tiempo. Así que muy contenta de estar de vuelta juntos. Bueno, va del todo con el patrón de Salón. ¿Vieron? No sé si no puedes decir cómo te sientes de volver a tu parte. Hola, ¿qué tal? Bueno. Bueno, lo mismo que dice Francisca. Muy contenta de estar acá. Hace tiempo ya que habíamos tocado juntos también. Así que esperamos que hoy día a la noche lo pasemos todo muy bien. Nosotros venimos con muchísimas ganas a tocar canciones de todos nuestros discos. Así que seguro van a estar las canciones que quieren escuchar. Hola, chicos. Nosotros estamos desde el Instituto Digital como un medio independiente de la ciudad de Antofagasta. Francisca. Principalmente preguntarte qué expectativas tienes para el concierto de esta noche y si esto lo van a hacer en otras zonas del país o es simplemente acá. Creo que la expectativa es hacer el mejor show posible simplemente y pasarlo muy bien. Las veces anteriores que hemos estado en Antofagasta, tanto en la vez con Salón, como en las ocasiones que hemos estado en la kamikaze, por ejemplo, o discotec. Siempre ha sido un público y una oportunidad increíble y se agradece, se siente mucho y siempre queda así como... Entonces yo creo que de seguro va a estar muy bueno y simplemente hacer el mejor show y pasarlo muy bien y dar todo lo que se puede y tocar todo lo que se puede. Y es nuestro último show, de hecho, en Chile hasta noviembre. Así que es como un escenario privilegiado. Porque estamos presentando un repertorio un poco más contundente que los otros. Y yo creo que no lo vamos a reproducir más, en el fondo, porque después en noviembre tenemos otros conciertos, estamos pensando en otro formato y son más cortitos también. Así que va a ser un show bastante completo hoy. Buenas tardes, yo soy Deni. La pregunta va al grupo de Salón. Siempre desde que comenzaron, en 1999, y después, posterior, cuando empezaron a lanzar sus discos, siempre hay un intervalo de tiempo de dos años. El último disco fue 2010, este año. ¿Va a salir un disco nuevo o tendríamos que esperar al próximo año? Sí, tenemos ya en vista, ya estamos preparándonos para este año 2013, sacar nuestro nuevo disco. Como bien dices tú, el 2010 fue nuestro último disco, Fortaleza, nuestro quinto disco ya. Así que tenemos muchísimas ganas de hacer un nuevo disco. Ha sido una etapa para nosotros bien importante el 2012. Harto cambio. Así bien seguimos siendo los mismos músicos de siempre, toda la vida. Lo que significa la banda en el interior, la gente que trabaja con nosotros ha cambiado bastante. Así que estamos con muchísimas ganas también de que ahora eso se plasme en un disco. El próximo año entraríamos a grabar, yo creo que en el primer semestre, así que también esperar que salga a mitad del próximo año este disco nuevo. El cual no puedo contar nada ni contar, pero sí decirles que de seguro va a existir este nuevo disco de Salón. El Instituto Digital se encuentra en el Estadio Rock & Soccer, con una banda que se inició en 1999 y que hasta el día de hoy continúa plasmando sus músicas en Chile. Nos encontramos con el grupo de Salón. Nos encontramos con el grupo de Salón. No hay nada escrito. Estamos comenzando el trabajo, estamos comenzando a juntarnos, pensando hacia dónde querer evolucionar este disco. Estamos como en el trabajo previo. Cada uno como comenzando a proyectarse en un sexto disco de Salón. En eso estamos. Yo quería hacer una pregunta un poco chistosa. ¿Quién fue el que escribió la canción Te Mueres? ¿Quién escribió esa canción? No es tan chistosa. No, yo soy el compositor de Salón y bueno, una muy bonita canción que me dio orgullo. ¿Tú lo dijiste? Pero se oye todas las canciones. Bueno, entonces saben que todas las canciones Emo de Salón las vivió, ¿eh? Emo. Así es. Bueno, y para pedir un saludo a Distrito Digital. Bueno, amigos de Distrito Digital, somos de Salón. Un gran saludo y nos vemos pronto. ¡Gracias!